¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Advel Space, hoy veremos cómo hacer y para qué sirven las dos diferentes brújulas de Minecraft. ¿Alguna vez te has alejado bastante de tu spawn original que te has perdido? Lo que haremos será hacer una brújula la cual se craftea con 4 lingotes de hierro y una unidad de polvo de redstone y así con ella podremos regresar a este punto de inicio donde nacimos en Minecraft. Y ahora lo único que resta es seguir la línea roja que nos señala a dónde tenemos que ir. Después de caminar un buen tiempo como ven al fin hemos llegado a nuestro spawn original donde está nuestra casa. Y ahora si lo que quieres es recuperar tu inventario después de haber muerto, lo que necesitas es la brújula de recuperación la cual se craftea con 8 fragmentos de eco, los cuales se encuentran en las fortalezas de la Sanción City y una brújula normal. Y así esta brújula de recuperación te guiará donde perdiste tus cosas al morir. Ya estamos cerca chicos y por aquí era donde morí y como ven he podido recuperar todos mis ítems. Y como dato extra no olvides que esta brújula de recuperación nos sirve en el mundo normal tanto como en el mundo del Nether y en el mundo del End. Y eso es todo amigos, espero les haya gustado este video y no olviden de darnos un like y suscribirse para más contenido de Minecraft. Nos vemos pronto, chao.